Hola a todos desde MyFeedRoom. Hoy le toca el turno a otra video ficha de peces. Vamos a hablar de las coridoras. Es un pez que a todos los aficionados nos suena y seguro que hemos mantenido, pero probablemente lo hemos mantenido en unas condiciones que no son las adecuadas y también lo hemos adquirido pensando que tiene una función que realmente no es la que tiene. Cuando te inicias en la acuariofilia intentas que el trabajo sea menos duro e intentas completar tu acuario con un equipo de limpieza que puede ayudar pero realmente no hace la función que pensamos. Uno de esos peces que adquirimos para esa limpieza supuesta del acuario es la coridora. La coridora es un pez que se alimenta en el fondo, pero que come alimento, no come desechos de otros peces. Por lo tanto, a la limpieza no nos ayuda. Nos va a ayudar a comer restos de comida que pudieran quedar en el fondo, pero residuos como tales tendremos que limpiarlos nosotros. Va a ser un pez que puede completar nuestro acuario y va a ser un pez del que tengamos que disfrutar, pero no va a ser un pez que nos salve la vida. Y tenemos que tener en cuenta que tiene unas necesidades un poco especiales y tendremos que cumplir con esas necesidades para que ese pez se encuentre correctamente. El motivo de esta video ficha es dignificar a este pez, que lo disfrutéis, que entendáis cómo se comporta, cómo vive y cómo lo podemos mantener de manera correcta en nuestros acuarios para disfrutarlo al 100%. Bueno, me habéis pillado con las manos en la masa. Sabéis que soy un maniático de los libros y tenemos un librito que es de las coridoras en la que podemos ver la cantidad de especies diferentes que hay. Todo esto son fotos solamente de especies. No hay ni descripción, no hay letras, solo dibujitos, como yo digo. Lo voy a dejar aquí y no me resistía a echarle un vistazo antes de empezar con la video ficha. La coridora es un género, no es una especie y dentro de ese género hay muchísimas especies. En este libro no sé si habrá 300 por lo menos, tiene que haber muchas más en la naturaleza. Se han hecho divisiones y algunas de las especies que estaban dentro del género coridora ahora ya no lo están, como las escleromistas o las brochis, pero siguen siendo peces que tienen una morfología similar. Son peces que se extienden por todo el continente sudamericano, están del norte a sur, del este al oeste. Esto nos da una idea de la cantidad de hábitats diferentes en las que ellas van a estar. No nos vamos a volver locos, vamos a describir un poco esos lugares, pero vamos a dar los puntos básicos para que los podáis mantener en casa adecuadamente. Como son peces que viven de norte a sur, es de lógica imaginar que la temperatura del agua en Venezuela no va a ser la misma que en Argentina, por lo tanto son peces que van a tener un gradiente de temperatura de sobrevivencia bastante amplio, pero va por especies, no porque la coridora como género viva en todas esas latitudes va a poder estar en un acuario a 18 grados o a 30 grados, eso es según la especie. Hay especies que son de aguas más frías, por ejemplo la coridora Paleatus, la coridora Aeneus, puede vivir en temperaturas que va desde extremo, extremo 15 grados hasta 25, 26 grados y hay otras especies que son de aguas más cálidas que van a necesitar un agua de 28, 29, 30 grados. En nuestro acuario, ¿cómo no nos equivocaremos? Pues manteniéndola en una temperatura que vaya de entre los 23, 24 hasta los 26, 27 grados y así más o menos todas las especies las podremos mantener adecuadamente. ¿Qué tipo de agua necesitan? Bueno, aquí es un poquito más sencillo. Ellas viven en aguas que van desde un pH neutro hacia el ácido y de una dureza que no supera normalmente los 6 dKH hacia abajo. En nuestro acuario tendremos un acuario probablemente montado con unas aguas ácidas y blandas y ahí nuestras coridoras vivirán correctamente. Otra cosita más que tenemos que tener en cuenta para recrear el hábitat natural de estos peces y es ¿en qué zonas viven? Viven en zonas que el fondo, que es donde ellas hacen vida y se alimentan y hacen todas las cositas que tienen que hacer, son fondos arenosos, cenagosos. Entonces, en nuestro acuario no podremos tener, si hay coridoras, grava, sustratos gruesos, tienen que ser sustratos finos como la arena y que sean suaves. Ahora veremos un poquito más adelante en la morfología que son peces que tienen una adaptación para alimentarse, que lo que va a hacer es hincar el piquito, la boquita, dentro del sustrato que tengamos, que en este caso será arena. Si es una grava que sea más gruesa no va a poder hacerlo. Si es una grava fina pero cortante va a sufrir heridas en la boca y posibles infecciones que pueden acabar con estos peces. No obstante, son peces bastante resistentes. Viven en zonas en las que hay sequías, hay inundaciones y pueden vivir en zonas muy bajas de oxígeno. Pueden incluso llegar a respirar oxígeno fuera del agua cuando están en zonas de sequía y hay una gran población en una pequeña charquita de agua porque todas se han ido metiendo ahí, porque se ha ido secando la cuenca, pam, 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 y quedan todas en un arroyito, en una sequía, en un charquito y se ven ahí unas masas muy grandes y están las pobres sobreviviendo como pueden. Son delicadas a los niveles de nitrógeno en nuestro acuario, por lo tanto la filtración biológica va a ser fundamental. Eso es súper importante. Son peces además que viven en el fondo y en el fondo siempre vamos a tener una concentración un poco mayor de nitratos, nitritos o incluso de amonio. Amonio cero siempre, nitritos cero siempre, nitratos muy bajos, súper importante. Son peces muy resistentes pero con el nitrógeno son bastante delicados. Y otra cosita importante es que no podemos hacer el surtido de gominolas. Son peces que viven en grandes cardúmenes, pero muy grandes. Si habéis tenido oportunidad de ver algún vídeo, ya sea en Facebook, en Youtube o incluso en televisión, de estos peces en el hábitat natural, son grandes cardúmenes de cientos de ejemplares que nadan juntos, hacia arriba y hacia abajo. Por lo tanto en nuestro acuario tendremos que recrear eso. ¿No podemos tener cientos? Claro que no, pues nuestro acuario no da de dimensiones probablemente, pero sí tendremos que tener un grupo suficientemente grande que sea acorde al tamaño de nuestro acuario. Intentar siempre que sean todas de la misma especie, porque son animales que son gregarios, forman cardúmenes, pero no forman cardúmenes con una Yuli, una Esterbai, una Bronce, una Paleatus, una Panda, no. Eso no será un cardúmen nunca. Sé que es tentador mantenerlo de esa forma, pero tendremos que priorizar por una especie, la que más nos guste, y hacer un gran cardúmen de ellas. Llega el turno de una pequeña descripción morfológica de este género de peces. Todos tenemos en la cabeza la imagen de una corredora, no obstante aquí podéis ver a mi lado imágenes de ellas para que podamos ir guiándonos en la descripción que vamos a ir haciendo a lo largo de todo el cuerpo. Comenzamos por la forma general del pez. Es una forma ausada, con la barriga relativamente plana y un poco de curvatura en la parte dorsal. Son relativamente alargados y con una cabeza muy robusta. Si vemos la cabeza, normalmente presentan una inclinación que va desde la aleta dorsal hasta el nacimiento de su boquita bastante pronunciada. Los ojos están bastante arriba en posición de la cabeza y esa inclinación suele ser bastante plana. Hay otras coridoritas que tienen la cabeza un poquito más corta y un poquito más redondeada esa curvatura, pero por términos generales suele ser bastante pronunciada. Decimos que va de la aleta dorsal hasta la boca. Vamos al rasgo más característico de la corredora. Esa boca que está normalmente apuntando hacia abajo y que tiene unos barbillones que le sirven para detectar el alimento. Hemos hablado antes de que teníamos que tener un fondo de arena. ¿Cómo comen estos peces en la naturaleza? Lo que hace es que van clavando esa cabeza, por eso tiene esa forma como de pico, la clavan en la arena y con sus barbillones van buscando todos esos crustáceos, nematodos, todos esos bichitos que viven en el fondo y de los que ellas se van a alimentar. La boca está apuntando hacia abajo también para que sea la alimentación más sencilla. Diréis, por ejemplo, la corredora pigmea tiene la boca hacia adelante. Sí, correcto, pero bueno, estamos hablando en términos generales para que tengáis una idea de cómo es la morfología de estos peces. Luego otro rasgo que es importante en su morfología y que también es importante a la hora del mantenimiento es que son peces que no tienen escamas. Su nombre, coridora, viene del latín cori y doras y hace referencia al cuerpo acorazado que tiene. No son escamas, son dos líneas de placas óseas que van desde la cabeza hasta la cola, cabeza a cola. Y todas las coridoras lo tienen. Unas lo tienen más grande, otras las tienen más pequeñas, pero es un rasgo que tiene todo este género de peces. ¿Por qué decía que era importante saber esto de que el pez no tiene escamas? Al no ser un pez escamado es bastante sensible a algunos tratamientos químicos que utilicemos en el acuario. Lo hablaremos un poquito más adelante en detallitos para su mantenimiento, pero que sepáis que es por esta adaptación que tiene en su cuerpo. No tiene escamas, entonces no tiene protección frente a esos químicos. Luego si llegamos a la parte final del pez, tenemos una cola que es bastante robusta, no suele ser larga, suele ser cortita y tampoco suele ser demasiado en forma de abanico, suele ser un poquito rechonchita entre comillas. La aleta dorsal puede ser más corta o más larga en función de la especie y hay algunas de ellas que tienen un radio dorsal principal súper largo. Otro rasgo que tienen también en particular son las aletas pectorales. Son aletas muy fuertes, son aletas que tienen mucha robustez y que les sirve para sujetarse en grandes corrientes, para evitar que otros peces se la puedan comer. Ellas abren las aletas, son aletas que son pinchosas, si habéis cogido alguna corredora con la mano lo habréis notado, que ella abre las aletas en posición defensiva y que son óseas, son muy duras. Entonces es un medio que tienen ellas para defenderse, no tienen otro, solamente es abrirse de aletas e intentar que no se las coma. Con eso ya tenéis un croque general de lo que es la morfología de estos peces. Muchos tendréis la curiosidad de saber cómo podemos diferenciar machos y hembras. Es bastante sencillo, sobre todo cuando están estos peces están desarrollados. Los machos son más estilizados, más finos y las hembras son más grandes y mucho más redondeadas. Son bastante barrigoncitas, donde ya son hembras además están grávidas, se les ve un abdomen súper agultado. También podemos diferenciarla por las aletas pectorales, pero siendo tan sencillo verlo por el tamaño y por el abdomen, tampoco merece la pena entrar a detallar la diferencia en la aleta pectoral que requeriría sacar el pez si mirar los radios y tal. Todo esto hablando de peces que ya están desarrollados. ¿Qué tamaño tienen nuestras coridoras? Hay coridoras que son, por ejemplo, muy pequeñitas, como la coridora Pismea, como la coridora Abrossus, que son coridoritas de 3 centímetros, 3 centímetros y medio, y luego hay coridoras que son muy grandes. La coridora Sterbai, por ejemplo, puede llegar fácil a 6-7 centímetros, una Paleatus también, y algunas que voy a nombrar ahora, ya no están en el género coridoras, pero que sí lo eran con anterioridad, como la Brochis Multi Radiatus, que la hemos tenido nosotros aquí en tienda y tenía un tamaño, no sé, 12 centímetros, era un tanque, y la Scleromistas Barbatus, que también es otra coridora que alcanza un tamaño bastante grande. Bueno, coridoras eran antes, ahora no. Con esto ya tenéis idea de cómo son, de qué tamaño alcanzan, y de cómo diferenciar machos y hembras. Vamos a hablar un poco también de la cantidad de especies que hay. Ya hemos hablado antes y hemos dicho que hay un montón. Aunque tengan todas unos rasgos característicos, luego su apariencia, su morfotipo cambia. Hay coridoras de colores lisos, hay coridoras de colores mezclados, que pueden tener rayas, moteado, con bases más claras, más oscuras, se adaptan al medio, y eso hace que sean tan variables y que sean una golosina tan apetecible para tener en nuestro acuario, porque hay librerías realmente preciosas. Por ejemplo, las coridoras Juli, que también se llaman coridoras Leopardo, un punteadito negro con un punto negro en la aleta dorsal y el cuerpo de un color gris claro, que es súper bonito. Se me ocurre corredora Melini también, que tiene una línea que le da en toda la cara y en la aleta dorsal. La corredora Arquatus, que tiene una línea que va desde la cabeza hasta la cola, por todo el lateral del cuerpo. Son peces fácilmente distinguibles entre especies, por esa librea y por la posición de esos puntos o esas líneas, y que hacen que sean muy variables y muy apetecibles para tener en nuestro acuario. Durante todo el vídeo hemos hablado de cómo es el hábitat de estos peces, de cómo se alimentan. Ahora toca enseñaros cómo sería un acuario donde la podríamos mantener de una manera correcta. Aquí tenéis un ejemplo, tanto en decoración, tenéis una arena en el fondo, tenemos algo de madera que les va a servir para tener zonas donde ella ocultarse y estar tranquila y descansar después de alimentarse. Tenemos algo de verde, que bueno, no es imprescindible, pero siempre va a embellecer un poquito nuestros acuarios, y tenemos unos compañeros adecuados. Importante a la hora de mantener coridoras, como sabemos que se alimentan en el fondo, mantenerlas con peces que no entren en una competición directa por la comida. Por ejemplo, este acuario está con paracaerodoninesis, neones, para que nos entendamos. Son peces que van a comer a media agua o en la zona un poquito más alta. ¿La coridora va a comer abajo? Pues no hay ningún problema, lo podemos mantener todos juntos. Si tuviéramos peces que se alimentaran en el fondo y tuviéramos coridoras, entrarían en una competencia directa, y si esos peces son de un tamaño un poco mayor, pues puede haber un poco de interacciones no adecuadas. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, una guiana cara. Es un pez que también se alimenta en el fondo y que tiene un tamaño relativamente más grande. Pues bueno, va a dejar a nuestras coridoras en un rincón y no se van a alimentar ni se van a mostrar por todo el acuario como es deseable. Estamos hablando de la alimentación. ¿Qué comen nuestras coridoras? Hemos dicho con anterioridad que en la naturaleza comen pequeños bichitos, para que nos entendamos, que están en el fondo de los ríos, de los lagos, de las charcas donde se encuentran. Alimento para coridoras. Importante. Hemos hablado de que van a comer restos de comida que hay en el fondo del acuario. Sí, pero tenemos que darle un alimento. Tenemos que darle un alimento balanceado, equilibrado. Por ejemplo, nosotros utilizamos este de tropical, me da igual la marca que sea, pero que sea un alimento hecho especialmente para coridoras. Incluso si me apuráis, que no sea el que se utiliza para loricáridos. Son diferentes, son más vegetales. El de coridora tiene un poquito más de proteína animal. ¿Cómo podemos hacerle la vida un poquito más agradable a nuestras coridoras? Pues si le echamos un poquito de alimento congelado, van a alucinar, o alimento oleofilizado. Larva roja de mosquito, por ejemplo, va a ser lo más próximo que podamos echarle a lo que ellas comerían en su medio natural. Por lo tanto, si las queréis ver como locas por el olor cuando cae ese alimento en el fondo y ver cómo van buscando y cómo van comiendo y van hincando el piquito en el fondo de nuestro acuario, la larva roja es un alimento genial. ¿Que no queremos utilizar congelado? Pues nada, un alimento comercial, pero que sea especial para coridoras para que tenga toda la proteína y sea todo lo equilibrado que ellas necesitan. Aparte, este tipo de alimentos están diseñados para que caigan rápidamente abajo y se quiten lo más rápido posible del resto de peces que pudieran comerse esa comida. Aquí los tenemos, por ejemplo, con neones. No les entra una pastilla de este tamaño en la boca, pero si lo tuviéramos, por ejemplo, con pterofilum escalaris, por ejemplo, con escalares, ¿vale? Ese pez tiene una boca más grande, puede convivir con ellas, pero sí comería un alimento que no cayera de manera rápida. Truquito que os doy. Tenemos coridoras, las tenemos que alimentar y tenemos un zampabollo en el acuario que cuando le echamos las pastillitas se las zampa todas y no deja nada que llegue al fondo. Sencillo, echamos la comida de esos peces en una esquina del acuario y en la otra esquina echamos el alimento de coridoras mientras que están entretenidos comiendo su alimento. ¿Que ni con esas llegamos? Pues bueno, tendremos que mojarnos la manita, coger las pastillas y ponerlas en una zona en la que ellas puedan tener un acceso un poquito más sencillo. Un detalle a tener en cuenta con las coridoras. Si quisierais hacer un acuario solo de ellas, es un pez que va a aprovechar solamente la base del acuario, por lo tanto, si queréis tener un acuario solo de coridoras, pues podéis hacer un montaje que podría ser súper bonito. Imaginaros, un metro veinte por sesenta por treinta de alto y a disfrutar de un cardumen bien grande, unas cuantas roquitas, una maderita, un fondo de arena de un color claro si las coridoras son oscuras, de un color oscuro si las coridoras son claras, como es esto, y a disfrutar de ellas a tope. Como se suele decir, si no lo veo, no lo creo. La mejor muestra es una imagen. Vamos a darle de comer a estas coridoritas albinas que tenemos en el tanque que estabais viendo. Los neones, veis que también intentan comer las pastillitas, las mordisquean. Eso es lo que nos pasaría si no hubiéramos echado otro alimento previamente para entretenerlos. No nos da miedo porque van a llegar a las coridoras que se van a ir guiando por el olfato y los irán haciendo levantarse hacia arriba. Son peces que no tienen volumen como para competir directamente con ellas. Ya están llegando las coridoras, ya están comiéndose las pastillitas. La coridora albina es una coridora que es de cría en cautividad. En la naturaleza, ese rasgo de albinismo tendría muy pocas posibilidades de sobrevivir a largo plazo. Tienen una vista bastante poco desarrollada y se guían básicamente por el olfato. Como veis, ahí están, que se ponen encima de la pastillita, la van empujando y podéis ver cómo van moviendo los bigotitos buscando por el fondo para alimentarse. Vamos a echar un poquito más, a ver si terminan de venir todas las que quedan por ahí detrás. Ahí están llegando. Los neones se están poniendo también finos. Los alimentos que se utilizan para este tipo de peces cuando son específicos son bastante hidroestrables que llegan al fondo y no se deshacen rápidamente para permitir que ellas lleguen y lo puedan ir comiendo tranquilamente. Podéis ver, es un pez bastante divertido de ver y cuando están comiendo tienen una actividad frenética que la verdad que es chula. A mí es un pez que me gusta mucho y que con el paso de los años en la afición le he ido cogiendo cada vez más el punto y me ha ido gustando cada vez más. Para ir concluyendo vamos a recopilar un poquito toda la información que hemos dado en el vídeo, sobre todo la interesante para poder mantener estos peces tan bonitos en nuestro acuario de manera correcta. Recordad, fondo de arena siempre, agua con niveles de nitrógeno muy bajos, por lo tanto necesitaremos una filtración biológica muy buena. Algunos elementos que puedan servir a estos peces para refugiarse y descansar, roca, madera, todo esto nos puede servir. Compañeros, vamos a ahondar un poquito en el tema de los compañeros porque a lo mejor no ha quedado bastante claro con anterioridad. Peces que no entren en competencia con ellas directa para la comida, por lo tanto, si elegimos peces de fondo, que sean peces de fondo de un tamaño similar al de ellas o más pequeños. Peces que sean mayores pueden vivir con ellas siempre y cuando no sean piscíboros, obviamente, porque si tenemos un ataque, como hemos hablado en anterioridad, vamos a perder tanto a nuestro pez grande como a nuestra coridora. Entonces, peces de tamaño pequeño de cardume del continente sudamericano, cualquiera, borrachitos, neones, tetraserpae, tetrafantasma, podemos utilizar cualquier tipo de estos peces. Cíclidos de tamaño pequeño, ramiresis, apistogramas, perfectamente. Cíclidos de tamaño más grande, mesonautas, escalares, perfectamente. Siempre peces que no entren en competencias con ellas por la comida y que no puedan atacar a nuestras coridoras. Importante solamente esos dos puntos para elegir unos compañeros adecuados. Temperatura de mantenimiento de nuestras coridoras. Pueden vivir entre 18 y 30 grados. Vale, nosotros las mantendremos entre 22, 24, 26, más o menos, y en aguas siempre blandas. No va a ser un problema porque mantendremos nuestras coridoras en un acuario amazónico, con peces que también son de la zona, por lo tanto necesitaremos una temperatura y unos valores químicos similares para todos los habitantes del acuario. Muy importante también, cardumen grande. Y un cardumen es de una sola especie. No me vale tener 10 coridoras cada una de nuestras especies. Eso no es un cardumen. Un cardumen, todas de la misma especie. 10 coridoras, Blas Venezuela, para adentro. 10 coridoras, Oran Perú, para adentro. Bien. Pero no una abrosu, una pigmea, una panda y una esterbai. Eso no es un cardumen. ¿Ok? Y la cantidad y el tamaño de las coridoras en función de nuestro acuario. Que tenemos acuarios pequeños, especies pequeñas, pigmea, abrosus, ¿vale? Astatus. ¿Que tenemos un acuario más grande? Pues, coridoras que sean de tamaño más grande. Pero lo importante. Sabed que es un pez que va a vivir en nuestro acuario. Son peces muy longevos y los vamos a disfrutar durante mucho tiempo. Pero tenemos que tener en cuenta todos estos aspectos que hemos dicho para poder mantenerlos de manera correcta. Que no se convierta en el pez basurilla este que dice todo el mundo y que a mí me da mucha pena que lo digan y que sea un habitante más de nuestro acuario. Y que lo disfrutemos durante mucho tiempo. Espero que la ficha os haya sido de ayuda. Un saludo desde MyFitRoom.